Después de que Guatemala empatara 2-2 contra Islas Caimán en la fecha 4 del Grupo F, el resto coche, seleccionador nacional sub-20, hizo su valoración sobre la clasificación del combinado cuscatreco a una de las dos triangulares eliminatorias del Premundial de Bradenton. Una muestra más de que Dios está con nosotros, la verdad, las cosas se nos han ido dando, creo que el resultado de hoy nos clasifica en primer lugar del Grupo F y eso es muy bueno, estamos entre las primeras 6 de 34 selecciones y eso es muy bueno para El Salvador, para nosotros nos motiva mucho, aunque falta mucho todavía, nuestra meta es tratar de buscar el pase al Mundial, tenemos dos rivales muy duros, muy complicados, como lo es Panamá por su contextura física, su fuerza, su velocidad, México que es un país de tradición, pero creo que nosotros venimos haciendo bien las cosas, el día sábado pues enfrentamos a Guyana, lo vamos a jugar con la seriedad del caso, vamos a tratar ya de jugar sin presión, pero sí ya pensando en lo que se pueda presentar y en lo que queremos proponer ya para el partido del primero, que sería el 13 ante Panamá. Obviamente vamos a tener precauciones, hay jugadores amonestados, jugadores que están tocados, entonces hay que tomar precauciones, pero sin bajar los brazos, manteniendo un ritmo, porque los dos cuerpos técnicos van a quedar de forma normal, no vamos a quedar diezmados, el médico queda con nosotros también, por requisito de CONCACAF tiene que estar el médico, el médico queda con nosotros, entonces gracias a Dios quedamos bien conformados, los dos cuerpos técnicos, se está trabajando bien, ya la logística se está armando. Luego el timonel de la Selección Sub-20 Cuscatleca confirmó que es muy probable que Omar Campos, jugador de Dragón, llegue a la Selección Sub-20 para sustituir a Gerson Sánchez de Santa Tecla, que fue afectado por Baricela desde este martes por la tarde. Jugador de Dragón, un jugador polivalente que nos puede ayudar tanto arriba como en la media campo, es muy fuerte y por eso lo requerimos a él, porque contra Panamá va a ser un juego bastante, puede tornarse un juego de contacto, de fuerza y este jugador nos puede dar esas características. ¿Lo ha aprobado CONCACAF el cambio de jugador? Lo va a aprobar, pero este cambio de jugador es para la siguiente fase, están permitidos tres cambios, todo equipo puede hacer tres cambios y nosotros ahí vamos a aprovechar a hacer un cambio, porque como ustedes sabrán son 18 jugadores de campo, dos porteros y 18 de campo, entonces queremos tener las opciones requeridas, ya que van a ser dos partidos muy fuertes, bueno, tres partidos los que nos faltan y tenemos que estar con el plantel completo. Con imágenes de Samuel Doño, informo para el grafico.com, Cristian Peñate.